Hace adelante la formación matemática de los maestros de primaria, los maestros de secundaria con la mira puesta en los niños, en los adolescentes, en mejorar toda su formación matemática pues a nivel nacional. Además de todo es un amigo de más de 27 años. Bueno, él, todo el mundo dice que es uno de los cráneos más brillantes de la Facultad de la Ciudad de la Ciudad. Bueno, me da muchísimo gusto. Gracias. 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 Bien, el de Buseo, el nombre de la conferencia era ¿Cómo matar pulgas al cañonazo? ¿Y qué tiene que ver con el título del problema isoperimétrico? ¿En qué consiste el problema isoperimétrico? El problema isoperimétrico es un problema clásico de las matemáticas y es el siguiente. Se da una región con cierta área y entonces nos preguntamos ¿Esta región tiene una frontera, una curva simple? Debe ser simple, que no se corte. Entonces nos preguntamos ¿De todas las curvas cerradas simples que encierran el área A, cuál tiene el menor perimétrico? Ese sería un problema isoperimétrico. El otro sería el dual, que sería, dado una longitud, entonces de todas las figuras que tiene este perímetro y que cerrada la cerramos ¿Cuál es la que tiene área máxima? Sí, esos son los dos problemas isoperimétricos. Y vamos a trabajar con el primer problema que había planteado. Por ejemplo, aquí tenemos figuras conocidas por todos que serían triángulos, cuadriláteros, hexágonos y círculos. Todos ellos tienen la misma área. Pero la pregunta es ¿Cuál tiene el menor perimétrico? En general hay una serie de herramientas que elaboramos en los cursos de cálculo. Serían problemas de máximos y mínimos en cálculo 2, en cálculo 3 también. Sin embargo, son problemas que van un poquito más allá porque vamos simplemente a plantear una serie de ecuaciones para resolver el programa de máximos y mínimos. El álgebra es muy elaborado. Eso sí lo vemos desde los cálculos. Y si lo vemos desde el cálculo de variaciones es resolver una funcional. O sea, tener la integral que me da el área, si entonces manteniendo fijo eso y variamos los límites por los límites que son curvas, entonces el problema se complica. Pero vamos a hacer uno más simple. Empecemos por las figuras que conocemos. Entonces vamos a ir resolviendo problemas isoperiméticos de los más simples. ¿Cuáles son los más simples? Bueno, las figuras que conocemos. Empecemos por el triángulo. Aquí tenemos un triángulo, el triángulo ABC. La base está fija y la altura está dada. Entonces, si yo muevo este punto a lo largo de esta recta, ¿qué es lo que sucede? ¿Qué es lo que estamos construyendo? Estamos construyendo triángulos que tienen qué cosa? ¿Qué características tienen esos triángulos? ¿Tienen la misma área? Sí. No se deja, ¿verdad? Entonces, lo podemos mover a lo largo de esta recta. Y lo que tenemos son una infinidad de triángulos que tienen la misma área. Y el perímetro está variando. Si me voy para acá, ¿qué le pasa al perímetro? Crece. Y si lo movemos hacia la izquierda, ¿qué le va pasando? ¿Va disminuyendo? ¿Va disminuyendo? ¿Va disminuyendo? ¿Va disminuyendo? ¿Y atrás qué va a suceder? Empieza a crecer. Entonces, pues aquí tengo un problema isoperimétrico. ¿Va? Que consiste, dada la base y la altura de toda esta familia de triángulos, ¿cuál es el triángulo que tiene el menor perímetro? Bueno, pues entonces, si está variando desde hasta allá, hasta allá. Y el perímetro está tomando valores desde... O sea, ¿cuál sería el perímetro más grande? El triángulo. No hay, ¿verdad? No lo puedo acotar. ¿Se acuerdan? Entonces le decimos muchas veces, eso es más infinito. Y entonces empieza a decrecer, a decrecer, a decrecer y llega a un punto. ¿Qué punto sería donde sería el mínimo? Sería lo que fuera, si estuviera a la mitad, ¿verdad? Y nos vamos a ir. Entonces, ¿quieres pasar al siguiente? Este... Ocultamos. Entonces vamos a... Esa no. Esa no. Es así. Es así. Oculta mi físico, por favor. Bueno ya tenemos, o sea el punto, o sea de todos los que teníamos, este punto que tengo aquí sería que cosa, sería el punto medio, entonces este triángulo que tengo aquí debe ser ¿qué tipo de triángulo? Isósceles, ¿verdad? ¿Cómo podemos ver que es isósceles? Bueno pues, tomo el simétrico de A con respecto a la recta L, trazamos la recta que une este punto con B y construimos este triángulo, este triángulo es isósceles, ¿por qué es isósceles? Bueno primero, por ser este el punto simétrico de este, entonces el triángulo que tengo aquí es un triángulo isósceles, ¿y esta quién es? Esta sería la mediatriz, entonces este ángulo o la bicicletriz, este ángulo y este ángulo ¿cómo son? Iguales, entonces este ángulo y este ángulo son iguales, y este ángulo y este ángulo son iguales, por lo tanto ¿cómo es el triángulo? Isósceles. Ahora, quiero comparar el perímetro de este triángulo uno con el otro que teníamos, ¿quiénes otra vez se ocupa? Poner el D en D, etc. Y trazamos una recta que va de aquí, parece que estoy manejando el mouse, entonces no quiero mover, entonces observen que este segmento y este segmento ¿cómo son? Iguales, ¿verdad? Este segmento y este segmento son iguales, entonces la suma del rojo con este color ¿quién es? Es la suma de estos dos, porque este y este son iguales, ¿sí? ¿de acuerdo? Entonces, y tengo que este que está punteado es igual a este o a este o a los dos, entonces la suma de, o sea, la longitud de este segmento es igual a quién? A la suma de estos dos, bueno pues ya está demostrado, la desigualdad del triángulo, esta, la longitud de este lado es menor o igual que tiene que la suma de estos dos, y por lo tanto ¿cómo es el perímetro del rojo con el violeta? Es un hecho geométrico precioso que me da la simetría y la desigualdad del triángulo. Entonces, ¿qué podemos decir de este problema isoperimétrico? De todos los triángulos que tienen la misma base y la misma altura, ¿cuál es el que tiene el menor perímetro? El isóxeles. ¿Sí o no? Bien, entonces aquí tenemos, partimos de, ¿de qué cosa? Conocemos la base y conocemos la altura. Ahora vamos a un caso más general, construyamos cualquier triángulo, pasamos a iso 3, pero ahí está todo en descargarte, 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 safely. Ahí va quedando. tornar. Entonces vamos a dibujar, por eso suelo bien, empezamos a construir cualquier triángulo, entonces el vértice A, el que sigue, el vértice B, el Gracias por ver el video. Entonces, construimos un triángulo, el triángulo ABC. Entonces, ahora podemos, a partir de este triángulo, usar la herramienta anterior. Podemos construir un triángulo, o sea, tenemos aquí la base y trazamos una paralela por C. A, B, la siguiente, ahí está, la paralela. Y luego tomamos, aquí, la mediatriz. Y ahí está. Entonces, dado un triángulo arbitrario, siempre existe un triángulo isósceles, ¿verdad? Que tiene la misma área y el perímetro como es, es menor. Pero ahora, fíjense, podemos hacer lo mismo a este triángulo. A partir de este triángulo isósceles podemos mejorar. Ahora construyamos otro triángulo isósceles. Entonces, construimos otro triángulo isósceles que tenga menor perímetro que este. Y ahí lo tenemos. Trazamos la paralela a este lado, la mediatriz, y ahí queremos este. Podemos volver a hacer lo mismo. ¿Sí? Y ahí queremos nuestro triángulo. Y entonces, ¿qué es lo que estamos haciendo? Nos vamos aproximando, ¿verdad? Vamos construyendo triángulos isósceles. ¿Dónde va? ¿Qué le va pasando el perímetro? Va disminuyendo. ¿Hasta llegar a dónde? Al triángulo que es más isósceles que todos. ¿Cuál sería el triángulo que es isósceles por todos lados? El alquilátero. Ahora, entonces tenemos un problema isoperimétrico resuelto. De todos los triángulos que tienen la misma arepa, ¿cuál es la que tiene el alquilátero? El alquilátero. Entonces, hemos resuelto un problema isoperimétrico, el de los triángulos. Bueno, ahora pasemos a los cuadriláteros. El siguiente isósceles. ¿No? ¿Qué es isósceles? Bueno, creo que es isósceles. No, la Bíblica es la siguiente. Otra vez, nos vamos al borrador. Con el borrador oculta. Y vamos a ir a ver. Bueno, entonces, vamos a construir cualquier cuadrilátero. Y hemos generado con el problema anterior toda una técnica de aproximación ¿A través de qué cosa? A través de construir triángulos isósceles Entonces vamos a construir cualquier cuadrilátero El A, el B, el C y el B Y ahí está Pues entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Pues tomar una de las diagonales del cuadrilátero Y construir dos triángulos que son isósceles Una paralela por A, paralela a B, tomamos la mediatriz O la otra paralela, esa no nos va a haber parecido antes, pero la mediatriz La que sigue Ahí está Ya se saltó un paso A ver, saca toda la imagen Entonces, el A El triángulo original es el ACBCB Y luego, tenemos DB Y por DB, trazamos una paralela a esta diagonal por F, por A Y construimos este triángulo que es un triángulo que es isósceles ¿Verdad? Y hacemos lo mismo con Con el lado Con C ¿Verdad? Trazamos una paralela que pasa por C Y BD Paralela a BD Y construimos el triángulo Este, B, G, D Este triángulo B, G, D Es un triángulo isósceles Bueno, entonces, ahora ¿Cómo es el área del cuadrilátero? G, B, A, B con respecto a la inicial Menor, ¿verdad? Porque hemos construido dos triángulos que son isósceles Y sabemos que tienen O sea, la base está fija Entonces, la suma de estos dos lados Es menor, mayor que la suma de estos dos lados Sí Lo mismo Para el caso La suma de estos dos lados Es mayor que la suma de estos dos lados Ahora ya tenemos construido el cuadrilátero F B G B ¿Verdad? Y ahora construimos Hacemos Trazamos la diagonal Y hacemos lo equivalente Con El cuadrilátero El nuevo cuadrilátero Y construimos Este cuadrilátero Que es el El azul ¿Y cómo es esta figura? ¿Qué figura es? Es un rombo ¿Verdad? ¿Por qué razón? Fíjense, ¿cómo se construyó? Se construyeron con las Con las diagonales Y trazamos las mediatrices ¿Y las mediatrices cómo fueron con respecto a la diagonal? Perpendiculares Ese fue el primer paso Y en el siguiente paso Hicimos la otra parte La diagonal y las mediatrices son perpendiculares Y ahora ¿Dónde se van a interceptar las diagonales? En el punto medio ¿Sí? Entonces tenemos Tenemos Dos diagonales que son perpendiculares Y se cortan en el punto medio ¿Qué figura es? El rombo Entonces De cualquier cuadrilátero Que teníamos Lo llevamos a construir una figura Por dos conocidas Que es El rombo Y podemos decir De todos los cuadriláteros que tienen La misma arela ¿Cuál tiene el otro perímetro? El rombo Ahora ya no es Cualquier cuadrilátero Si no ahora Nos restringimos a una familia más pequeña Esa familia ¿Cuál es? La de los rombos Entonces De todo Ahora el problema sería De todos los rombos Que tienen La misma área ¿Cuál es la que tiene El menor perímetro? ¿Sí? Bien Pasamos a la La siguiente Bueno La siguiente no Nada más sube la Sube la imagen Sube la imagen Y está Y bueno Con el rombo En el rombo azul O sea Vamos a O sea Aquí tengo el rombo azul Y ¿Cuál es el área De un rombo? El área De un rombo es El producto de las diagonales Por dos ¿Sí? Entonces Vamos a A construir Vamos a hacer un rompecabezas Con este rombo Con estos tres Estos cuatro triángulos Con estos cuatro triángulos Podemos construir Un Rectángulo Y este rectángulo ¿Qué propiedad tiene? Tiene la misma área No sé si tiene el menor perímetro Pero a partir de un rectángulo Puedo construir un cuadrado ¿Por qué? O sea Ahora El área es El área sería Este lado Por este lado ¿Y cómo puedo construir Ahora un cuadrado Conociendo Ya el producto De los lados? La media geométrica Y la media geométrica Fíjense ¿Cómo construimos Entonces La media geométrica La media geométrica es La raíz cuadrada Del producto De los lados ¿Verdad? Si esto es A Y esto es B Entonces Tengo que construir Raíz cuadrada De A por B Y si construimos Raíz cuadrada De A por B ¿Qué es lo que tenemos? ¿El lado de quién? El lado de cuadrado ¿Y cómo construimos Raíz cuadrada De A por B? Con una circunferencia Entonces Lo que hacemos Es construir Una circunferencia Cuyo diámetro ¿Quién es? A Más B A más B Y luego En este punto Tomamos la La pertenicular Y donde corte A la circunferencia Es ¿Eso quién es? Ese es el lado del cuadrado Pero ¿Cuál es el diámetro De la circunferencia? A más B sobre 2 ¿Verdad? Entonces ¿Qué es más grande? A más B Sobre 2 Por la raíz cuadrada De A por B O sea El A más B sobre 2 Es este Es el radio De la circunferencia Y tenemos entonces Y esto es Raíz cuadrada De A por B Entonces ¿Quién es más grande? A más B sobre 2 De A por B Entonces ¿Cuál es el que tiene Menor perículo? O sea El cuadrado Entonces De todos los rectángulos Que tienen esta Esta área ¿Cuál tiene El menor perímetro? El cuadrado El rectángulo cuadrado Es un rectángulo Es un rectángulo ¿Y qué pasó con el rombo? Porque lo habíamos llevado al rombo ¿Qué era? ¿Qué era? El área El rojo Era el producto De las diagonales Sobre 2 ¿Y el producto De las diagonales Sobre 2 ¿Qué cosa es? Es el área El área del rectángulo Y entonces ¿Cómo son los perímetros? ¿Cómo es el perímetro Del cuadrado Con respecto al de los rombo? ¿No? Entonces podemos decir De todos los cuadrilámeros Que tienen la misma área ¿Cuál es el que tiene El menor perímetro? ¿Verdad? Y ahí tenemos Resuelto otro problema Es el perímetro ¿Está? ¿Todo aclaro? ¿Sí? Entonces ¿Qué tipo de herramienta Estamos generando? ¿Con qué herramienta Estamos usando? Una herramienta muy sencilla La herramienta de la geometría Y un hecho fue El hecho que estamos usando Esto es Es el del triángulo Isóscelo O sea El triángulo isóscelo Está jugando Un papel central En toda la Demostración Del programizo perímetro Pasamos a Entonces Tenemos De todos los triángulos De todos los triángulos Con la misma área El equilátero Tiene El menor perímetro De todos los cuadriláteros Con la misma área El cuadrado tiene La menor área Podemos generar Una conjuntura Allá Si fijamos El número de lados ¿Sí? Entonces decimos De todos los polígonos De n lados Con el área dada ¿Cuál es el que tiene El menor perímetro? El regular Y bueno Y aquí está Una demostración sencilla La idea es Bueno pues Aquí tenemos Un pentágono Este Y cualquier pentágono Lo podemos ir haciendo Rechonchito ¿Verdad? A través de pie A través de triángulos Isósceles Igualando Hasta llegar a una parte En donde Coinciden todos Menos dos lados Y es independiente De todos Los demás lados ¿Verdad? Entonces Díganme ¿Cómo es el área De este triángulo Con respecto Al área De este triángulo? Son iguales ¿Cómo es El perímetro La longitud De estos dos lados Con respecto A la longitud De estos dos lados? Menores Menores Entonces ¿Quién tiene El número 30? ¿Quién tiene El número 30? Entonces la pregunta Sería Bueno y no hay otro No hay otro En la circunferencia Porque estoy partiendo Desde la circunferencia Estamos partiendo De un polígono Regular Que está en la circunferencia En el Baja A ver A ver A ver El siguiente Por favor No es Es un episodio El cuatro ¿Cuál era? El que teníamos Ya me robaron En la lista Al cinco No, se ve Miren Debe estar ahí Por ejemplo Por ejemplo En este Aquí tengo Un hexágono Tengo un hexágono Pero yo tengo Dos hexágonos Uno Es un hexágono Regular Y otro Es cualquier Cualquier hexágono Cuyos vértices Están en la circunferencia O sea Aquí tenemos El regular Y aquí Luego tenemos El Que no es Regular Entonces La pregunta Es ¿Cómo es el área Del hexágono regular O cualquier Polígono regular Manteniendo fijo Los lados Y otro Polígono Que esté Inscrito en esta circunferencia ¿Cómo son las áreas? ¿Serán iguales? ¿Serán más grandes? Pues sucede que De todos los O sea Teniendo fijo N De todos los polígonos Con N lados Inscritos en esta circunferencia La que tiene área máxima Es el regular Entonces De esos polígonos De los que yo estoy buscando ¿No me sirve a algunos De los que están inscritos aquí? Ninguno Porque tenemos Fija el área Si tenemos fija el área Cualquier área Que yo tome Cualquier polígono Que tome De los que están Inscritos ahí ¿Cómo va a ser Esa área igual? ¿No? ¿Va a ser menor? Pues ya deseché A todos los que están ahí dentro Este resultado Es consecuencia De una De una desigualdad Trigonométrica De todos los polígonos De en el lado Inscritos en la misma circunferencia El regular tiene El mayor perímetro Y la mayor habilidad Y eso es consecuencia De De estas De esta desigualdad O sea Tengo Una Tengo La suma De la función seno En En Distintos ángulos Es menor o igual O puedo tomar Divido esto entre Tengo el promedio El promedio De esta suma Es menor o igual Al seno De la suma En los promedios De los ángulos Y esta desigualdad Es consecuencia De esta De esta identidad Trigonométrica Que me dicen Que el seno De un ángulo Más seno De otro ángulo Es dos veces El seno De la semisuma Por el coseno De la semidiferencia Entonces Ahora Esta Para ángulos Menores o iguales Que noventa grados Esto Esto es Siempre menor O igual que uno Entonces Seno de teta uno Más seno de teta dos Es menor o igual Que dos veces Seno de teta uno Más teta dos Sobre dos Y cuando Se da la igualdad Cuando los ángulos Teta uno Y se da la igualdad Son iguales Y es un sí Sólo sí Entonces La desigualdad Que tengo aquí arriba Se cumple Sí Sólo sí Cuando los ángulos Cómo son Son iguales Y Por ejemplo Si queremos Ver que lo que sucede Con el área O sea Lo que tenemos sería Este Varios triángulos Varios triángulos Y todas Como están inscritos En la circunferencia Este es un Uno de los ángulos Detail ¿Cuál es el área De este triángulo? Conozco el radio O sea ¿Cuál va a ser el área? O sea La altura Entonces va a ser R ¿Por quién? O sea R Esto ¿Quién es? Es R Seno de Teta Y Entonces me queda R cuadrada Seno de Teta Y Sobre 2 Si lo sumamos O sea Son todos los triángulos Triángulos centrales ¿Verdad? Estamos hablando De los triángulos centrales Entonces nos queda Entonces nos queda Los ángulos Son todos los ángulos centrales ¿Cuántos suman? 360 Entonces esto es Menor o igual que el área 360 Entre N Pero esto Equivale a quién? El área de quién? Del regular ¿Cuál es el ángulo central Del regular? El ángulo central sería Este Que sería 360 Entre N Entre N Por lo tanto Entonces tengo que Esta es el área Del polígono regular Y este es el área De quién? De cualquier otro polígono Por lo tanto El área El área del regular ¿Cómo es? Con respecto a cualquier otro polígono Mayor ¿Sí? ¿Sí o no? Ya me convenció O ya los convencí Entonces Pues ya tenemos Entonces Ya tenemos resuelto El problema isoperimétrico ¿Para quién? Para el triángulo Para el cuadrilátero Y para cualquier pentágono Cualquier polígono Dejándonos aquí por los lados Pero ahora Pero el problema que teníamos planteado Era Todos en conjunto Tengo por un lado El triángulo Tengo por otro lado El cuadrado Tengo por otro lado El pentágono Etcétera Y entre ellos ¿Qué está sucediendo? ¿Quién tiene más perímetro? ¿Un triángulo o un cuadrado? ¿Un cuadrado o un pentágono? ¿Un pentágono o un hexágono? Todos tienen la misma área ¿Qué creen ustedes? ¿El triángulo? ¿El triángulo tendrá más perímetro que el cuadrado? No Dicen que no Si vamos aumentando el número de lados ¿Aumentará el perímetro? Nadie se atreve sin nada O sea O sea debe de disminuir No sea lo que va O sea no No se mantiene la figura Con el Distintas en la misma circunferencia ¿Qué va a pasar? ¿Qué debe de ir pasando? Tiene que ir Disminuyendo ¿Y por qué razón? ¿Por qué razón? Si aumentamos El número de lados Si aumentamos Si aumentamos Si aumentamos el número de lados Disminuye el perímetro Porque Digamos que los Los dos puntos Están sumas cortas De este recto Si Ahí Entonces En ese caso Mientras Más Disminuye Mientras más crezca El número de lados Más le vamos a aproximar Al 100 Más le vamos a acercar A la distancia más corta Digamos En suma A la distancia más corta Si Luego No puede suceder Pasos así extremos Como el siguiente Tengo Este segmento Y tomo El diálogo rectal Lo que tiene Por hipotesis Tenusa A este A este A este segmento Bueno entonces Comparto la mitad Aquí Y hago este recorrido ¿Cuánto recorrió? Lo mismo ¿verdad? Y si hacemos ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? O sea Si esto es raíz de dos Y esto es uno Entonces ¿Qué queda? Queda uno más uno Es igual a quien Estoy disminuyendo ¿Verdad? O sea Estoy usando tu argumento Voy disminuyendo ¿Sí? Y me voy acercando Cada vez más ¿A quién? A ese A la hipotenusa Y la longitud Siempre van a ser ¿Cuánto? Dos Y siempre voy a recorrer ¿Qué distancia? Dos Entonces En el proceso infinito ¿A dónde llegamos? Que dos es igual a raíz de dos Como todo el mundo sabe No es el caso ¿Verdad? No es el caso Como ese O si en lugar De poner Este Poner ese recorrido Vamos tomando Semicircunferencias Pues puedo llegar A demostrar Que pi es igual A raíz de dos De la misma manera O sea Primero tomo Una semicircunferencia La otra Y luego Vamos reduciendo Podemos llegar A que pi es Y así Puedo poner cualquier número Que es igual a raíz Pero digo No es en nuestro caso Y entonces ¿Qué cosa es? ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Pues hay que analizar O sea Cualquier O sea ¿Cuál es el ¿Cuál es el área De un polígono regular? Perímetro Perímetro por apotema Sobre dos ¿Verdad? El área es De cualquier polígono Es Perímetro Por apotema Sobre dos Esto es el área O sea Tenemos que tener una función A es constante A es constante Y entonces Tenemos que encontrar El apotema El apotema ¿En términos de quién? En términos de perímetro Entonces Tenemos cualquier polígono Regular Cualquier polígono Regular O sea Que el apotema Es este Y pues A ¿Y esto quién es? Un lado Que no es otra cosa Más que El perímetro Entre Entre Estamos hablando De un polígono Regular De De M Lados Por lo tanto O sea Si este ángulo Era Esto es Theta i Bueno Todos los ángulos Son iguales Sería Theta m Sobre 360 Grados Entonces Aquí lo que tendría Sería La mitad Al revés 360 Sobre N 360 Grados Sobre N Sería El ángulo Central Y la mitad Sería 180 Grados Sobre N O sea Vamos a hablar Que es Y entre Entonces ¿Cuál es La apotema? En términos De De perímetro Y de N O sea Sería O sea Esto sería P Sobre 2N Y esto es A ¿Verdad? Entonces es Cateto Adyacente Entre Cateto Opuesto Entonces Nos queda Que A Es Igual A Cateto Opuesto Y ¿Quién es Esa función Trigonométrica? ¿Quién? Cotangente Cotangente De Y Sobre Por lo tanto ¿Cuál es el área? ¿Cuál es el área De Del polímono Regular? Pues nos queda P cuadrada Sobre 2N Por cotangente De P Sobre N Esta sobre 2 Sobre 4 ¿Verdad? Este 2 Sería 4 Y esto Sería A No me falta nada Entonces Despejamos A P Y nos quedaría Este De Raíz cuadrada De A 4 4N A 4N A Por la tangente De Y sobre Y aquí tengo la función La función La función del área Y aquí estamos Para N igual a 3 ¿Quién es? Para N igual a 3 Es el triángulo Es el área del triángulo equilátero Cuando N es igual a 4 Es el área del cuadrado Y así Verá Que tenemos Entonces Y eso ¿Qué ¿Qué me dice? O sea Esta es una Esta es una sucesión Para cada N Para N igual a 3 Es el del triángulo Para N igual a 4 El cuadrado N igual a 5 El pentágono Entonces Esta debe ser Con la conjuntura Que hemos desarrollado Esta conjuntura Nos dice Que esta sucesión ¿Cómo debe de ser? Debe ser decreciente Y cuando N Quede infinito Debe de entender ¿A quién? ¿A qué figura? Al círculo Entonces En el límite Cuando N tiene infinito ¿Se debe de ser igual a quién? A lo que debe de ser ¿Verdad? ¿Sabe? O sea Debe ser el área del círculo Bueno ¿Y será cierto Todo eso Que estamos diciendo Con esta Con esta expresión? Bueno pues Fíjense ¿Qué cosa? Vamos a Si le quito La raíz cuadrada No pasa nada ¿Verdad? Porque si la sucesión Es creciente O decreciente La raíz cuadrada No hace que perdió Esa propiedad Entonces es analizar Y bueno Y la A es constante Entonces lo que tenemos Sería 4N Tangente De pi sobre N Y esto lo puedo poner De la siguiente forma Tangente De pi sobre N Entre pi sobre N Y tengo pi Pi sobre N Y aquí me quedan 4 pi Bien Observemos esta función Es la función Tangente De X Entre X ¿Y entonces Seno de X por X En torno Sobre coseno de X Y el límite Cuando X Tiene al infinito A base 1 Si O sea que Dicen Si ¿Dónde se límite Cuando al infinito Esta que tiende Tiende a 1 Si Porque sería Seno de X Entre X Cuando X Tiende a 0 Es 1 Y coseno de X Cuando X Tiende a 0 Es 1 Entonces el límite De esto es 4N Pero la pregunta era ¿Decrece o no Decrece? Entonces Díganme ¿Cómo es la función Tangente De X Entre X ¿Es creciente O es decreciente? Bueno Calculemos derivada ¿No? Para eso sirven a veces Los instrumentos de los cálculos Entonces ¿Cuál es la derivada De la tangente? Sería Secante cuadrada Por X ¿Verdad? X secante cuadrada X Menos Menos tangente Por Tangente de X Entre Entre X cuadrada ¿No? Esta es la derivada Y esto X Esto es mayor que 0 O menor que 0 No hay ninguna información Todavía ahí ¿Verdad? Entonces Este es Este es 1 sobre coseno Y esto es Seno sobre coseno Entonces Podemos sacar A 1 sobre Coseno cuadrado de X Y aquí nos queda X Menos Seno sobre coseno ¿Verdad? Seno por coseno Lo estuve ensayando Antes de venir ¿No? Este O sea Esto es 1 sobre coseno Cuadrado Esto es seno sobre coseno Sacamos a coseno cuadrado Por factor Entonces nos queda Seno sobre coseno ¿Si? No que si ¿Eh? Que sobra La X cuadrada Entonces me queda 1 sobre X cuadrada Entonces Cristina siempre es mi conciencia Siempre la voluntad A ver si estoy bien Este Y bueno Y esto ya me da mucha información Esto es positivo Y esto No es otra cosa más que 2 seno de X Coseno de X ¿Quién es? Seno de 2X Seno de 2X Entonces esto lo puedo ver Con el 2 Aquí pongo un 2 Aquí pongo Un 2 Y aquí tengo un 2 Y nos queda 2X Menos Seno de 2X ¿Qué quiere? ¿Qué es más grande? 2X es más grande 2X es más grande Entonces 2X es mayor Que seno de 2X Entonces ¿Qué es lo que me dice esto? Que la función es creciente Entonces Entonces si la función es creciente ¿Cómo es la sucesión? ¿Creciente? ¿Qué le pasa? ¿Cómo es el ángulo? El ángulo va decreciendo Y el ángulo se va Se va Acercando a cero Entonces Si me voy acercando a cero ¿Qué le va pasando A la ordenada? Va disminuyendo Y por tanto La fiesta sucesión Es una sucesión Que es decreciente Entonces El perímetro del triángulo ¿Cómo es con respecto al perímetro del cuadrado? Es más grande la del triángulo La del cuadrado es más grande Que la del ventágono Entonces De todo O sea Si vamos aumentando El número de lados De los regulares ¿Qué le va pasando al perímetro? Va disminuyendo Y entonces En el límite ¿Qué es lo que nos va a quedar? ¿Nos va a quedar? El círculo Entonces De todos los polígonos regulares Que tiene La misma área ¿Cuál es el que tiene el menor perímetro? El que tiene el mayor número de lados ¿No? Y el que tiene el mayor número de lados es El círculo Entonces Ya pegamos a todos Ya pegamos a todos Pero bueno Y los que Los que me faltan Porque planteamos el problema Mucho más general De todas las curvas cerradas ¿Cuál es la que tiene el menor perímetro? No pues ¿Quieres tener El iso último? Si ahí tenemos Si ahí tenemos La ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? No sé ¿Qué es esto? Aquí O sea tenemos esta Bueno en este caso Teníamos una Una elipse Y tomamos una Tomamos puntos Sobre la elipse Y podemos construir ¿Qué cosa? Un polígono Un polígono Un polígono que tiene El número de los que quieran ¿Sí? Entonces Para ese número de 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 lados del polígono ¿Qué tenemos resuelto? O sea Sabemos que Quien es De este polígono que tiene N lados Que no es regular Que tiene cierta área ¿Cuál es el que tiene En el menor perímetro Que ese pentágono? Este Este polígono El regular ¿Sí o no? Y del regular ¿Qué pasamos a quién? Es decir A la circunferencia Y en un proceso límite Y en un proceso límite Si vamos aumentando El número de lados ¿Qué va sucediendo? Va disminuyendo el perímetro Y ya ves Nos vamos acercando aquí Al límite Y ese límite Que nos va a dar El ciclo O sea De todas estas figuras Que tiene Esta área ¿Cuál tiene menor perímetro? ¿Sí? Entonces De todas las Curvas Cerradas Simples Con área dada ¿Cuál tiene menor perímetro? El círculo De exalación ¿Sí o no? Ahora ¿Qué tipo de figuras Hemos hecho? Hemos construido Puros polígonos Conversos ¿Sí o no? ¿Y qué pasa Con los no conversos? Pues siempre Siempre puedo construir ¿Sí? Por ejemplo En el cuadrilátero Pues el término 4 Por ejemplo esta figura esta figura es tengo un cuadrilátero que es que es no convenso si yo uno de estos dos puntos como tiene como es el perímetro de este cuadrilátero con respecto a este cuadrilátero siempre es más grande de no convenso entonces ahí tengo ya lo transformo a un cuadrilátero que es converso y lo único que hacemos es hacemos una contracción y lo llevamos al área que queremos entonces siempre las figuras conversas ya sea esta ya cualquier otra ahí tengo esta figura y lo que hacemos ¿cuál tiene el menor perímetro? la convención entonces si valía para convexos también se cumple para quién? para los no convexos bueno pues de eso quería practicar de un problema que pudimos resolver con una herramienta y levantar entonces a veces matamos pulgas a cañonazos muchas gracias ¿preguntas? aplausos 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 O sea, eso se puede generalizar. En R3 tomamos el volumen y tomamos superficies, y entonces sería de todas las superficies que tiene ese volumen, o sea, la región, cuál es la que tiene la menor área, y es la esfera. O sea, eso se puede generalizar. Y bueno, de acuerdo a R3 sale unas desigualdades que son importantes, que se llaman las desigualdades isoperimétricas. ¿Cuáles son esas desigualdades isoperimétricas? El área de la circunferencia es, ¿quién? Es tipo radio al cuadrado, ¿verdad? Y si lo pongo en términos del perímetro, ¿cuál sería? El área es igual a 2R por pi, que es el perímetro. Entonces tenemos que R sería el perímetro sobre 2 pi. Entonces nos queda que el área es igual a R cuadrada, sería P cuadrada sobre 4 pi cuadrada. Entonces nos queda que el área es igual a P cuadrada entre 4 pi cuadrada. Entonces, este P cuadrada sobre 4 pi siempre va a ser el área. Si veo el problema isoperimétrico, el área es más grande, o sea, que esto es mayor o igual, que aquí puedo poner el área de cualquier polígono regular, o de cualquier polígono. Entonces, esta es la de la circunferencia. Entonces aquí tenemos este tipo de desigualdades serianas, desigualdades isoperimétricas. Por un lado tenemos el área de la circunferencia, y aquí podemos poner el área de cualquier polígono. Aquí mantengo, que es lo que se mantiene fijo, aquí se mantiene el tipo de perímetro. Y si lo pongo en términos del área, lo que mantengo es el área.